Claro, decimos, se complace por ahí con el secuestro de mi madre, o sea, lo hace para mi compa, Tavo, por ahí la gente que nos acompaña aquí esta noche. Y es una de las grabaciones para ustedes de Torbellino, esta canción la dedicamos para toda esa gente pesada, el secuestro de mi madre, el halcón de la pradera. Voy en busca de mi madre, por agua, por aire y tierra, por cuevas y mirad viejas, voy a transcurrir la sierra, y hago afilada mis garras, como un halcón de pradera. En este mundo tirano, lo que tienes, lo que vales, no me importa mi fortuna, para rescatar mi madre, ya llevo mi decisión, traigo veneno en la sangre. No te preocupes mi reina, yo tengo que dar contigo, en la mirada de mi rifle, ya tengo a mis enemigos, un infierno desesperado, no les queda otro camino. Muchos millones de dólares se quedaron esperando, cuatrocientos gaditanes, llevaban un buen cargo, a los diez meses después, la entregaron en Durango. Terminó la pesadilla, y así pude despertar, porque rescate un tesoro, que en el mundo es sin igual, las caricias de mi madre, nadie las puede igualar. Planece muy bien la fiesta, y quisiste acorralarme, se te volteó la función, ahora tendrás que bailarme, quisiera tragarte entero, lástima que sea mi sangre. Es el secuestro, el secuestro de mi madre, para ustedes algo de las grabaciones torbellinas. Nos mandamos con todo gusto a todas las parejas que por aquí ya nos acompañan.